Tiene como invitados de lujo a Edgardo Carniglia, que es docente e investigador del Departamento de Comunicación y es alguien que tiene como una trayectoria bastante amplia en temas de comunicación y desarrollo. También vamos a contar con la presencia de Darío Aranda. Darío es un periodista especializado en temáticas vinculadas a extractivismo, por ejemplo. Y también Lucía Mayna, que Lucía es comunicadora y periodista. El curso se organiza en términos generales en dos grandes módulos. El primero tiene que ver con comunicación y desarrollo y sus implicancias para la soberanía alimentaria. Por ejemplo, se prevé trabajar en torno a los paradigmas del desarrollo, intentando abordar como las problematizaciones más actuales del post-desarrollo y en ese marco pensar los modelos de comunicación que subyacen a esos paradigmas de desarrollo y sus implicancias para avanzar o no en pos de la soberanía alimentaria. Y el otro módulo, que está más a cargo de Darío y Lucía, trabaja sobre los ejes de medios, periodismo y extractivismo. Justamente es esto, pensar el rol de los medios, ya sea como jugando en términos hegemónicos o en términos más bien de crítica al modelo dominante. Y también un poco Darío lo que viene a socializar son como las experiencias y los procesos de movimientos sociales, de asambleas, de comunidades originarias en sus luchas y resistencias ante el modelo extractivista. Bueno, el curso, como decíamos, se va a desarrollar el jueves, 1 de noviembre, de 9 a 18, en la sede del gremio, del AGD. Y es importante remarcar que es posible hacer estos cursos gracias a la paritaria que se da entre AGD y Universidad, que es la que nos permite conseguir fondos para financiar, por ejemplo, el viaje de los profes y resolver algunas cuestiones mínimas. ¿Eso significa que no tiene un costo de inscripción? Exacto, el curso es gratuito, es abierto a toda la comunidad, es decir, cualquier persona que desee puede inscribirse y realizarlo. Si quieren, se pueden preinscribir en una plataforma que la van a hallar en la fanpage de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de Río Cuarto, y si no, se inscriben ese día ahí. Y bueno, también se certifica la actividad. Y digo que es abierto y por ahí, o sea, si bien tiene un encuadre académico, en general los encuentros de la Caliza, los cursos de la Caliza y el resto de las actividades se plantean desde la dinámica de taller, donde lo que nos interesa es poder encontrarnos, poder intercambiar, dialogar y trabajar justamente desde el diálogo de saberes, recuperando las experiencias y los sentires y los conocimientos que todos traemos. Y que en general es gente que está como más o menos preocupada y ocupada en temas que tienen que ver con la soberanía alimentaria.